Pues lo que tenemos acá es parte de lo que será toda la exposición. Por ahora son solamente estas tres mesas, historia larga. ¿Y qué tienen estas mesas? Bolsas de plástico, bolsas negras. Eso tiene su buen motivo. Es porque esto no es arte visual. Esto no es el arte al que estamos todos acostumbrados. Tampoco es arte de espectáculo, no hay música, no hay nada para escuchar o sentir. La única manera que tenemos para interactuar con este arte es utilizando el sentido de tacto. No podemos verlo, no podemos oírlo, entonces a tocar. Arte al toque. ¿Qué tenemos? Lo que tenemos aquí es, acá está la cabeza y la boca. Acá tenemos ese especie de casco extraño. Esta parte de acá corresponde a este fragmento. La dimensión de estas piezas es de 66% del tamaño original del calendario azteca, de la piedra solar azteca, que se encuentra en el Museo de Antropología en la Ciudad de México. Tuve oportunidad de visitar cuando tenía 15 años y ver esa pieza, ese monolito, una experiencia realmente asombrosa. Todavía me acuerdo. Y bien, entre una y otra cosa, he tenido ahora el gusto de crear una reproducción a 66%, pequeñita, apenas 10 pies de altura, 2 metros y medio. Y bueno, hasta ahí, no es el tamaño original, que sería 3 metros y medio. Simpático. Y acá hay fragmentos que uno puede apreciar utilizando el sentido de tacto. Entonces, vengan y toquen el arte. Adiante. Adiante. Adiante.